Sashirin, verdadero, verdadera Chinchaue, real, cachaue Falso, falsa, 원래ue Original, 강한, fuerte Himsen, poderoso, poderosa Congangan, sano, sana Yakan, débil Pudrowon, suave Tandanan, duro, dura Quak chuinen, ajustado Ajustada Yongnian, inteligente Orizogen, estúpido Estúpida Chiheroon Sabio, sabia Kananan Pobre Puyuhan Rico, rica Comyungui Financiero, financiera Preparado, preparada Wambyokhan Perfecto Perfecta Wankyol duen Completo Completa Fungu Pobre